El Día Mundial de los Océanos se conmemora este viernes, una fecha que tendrá su actividad más destacada el próximo fin de semana de la mano de la red de vigilantes marinos que tiene prevista su intervención a nivel nacional, mediante la que se realizará una limpieza de fondos marinos que se desarrollará de forma paralela en 23 puntos del litoral español. Se trata, como es habitual, de una actuación desarrollada por buceadores voluntarios y que tal y como sucediera en años anteriores tendrá su reflejo también en nuestra ciudad, ya que Ceuta es uno de esos 23 puntos establecidos a lo largo de toda la costa del país. Los grupos de voluntarios, han explicado desde la red de vigilantes marinos, se esforzarán el próximo 16 de junio para extraer residuos de los fondos, poniendo de manifiesto el gran problema que suponen las basuras para los ecosistemas subacuáticos. En Ceuta, esta actividad se desarrollará en la playa de la Ribera y Fuente Caballos, de la mano de la Asociación Internacional Project Agüer. Además, todos aquellos que quieran participar en las recogidades de tierra podrán acudir a la zona. Está previsto que entre las entidades que colaboren en esta limpieza de fondos estén Ceuta Kayak y los menores del Centro de la Esperanza, que realizarán el trabajo de recogida desde tierra. El año pasado participaron más de una veintena de personas en esta iniciativa.